¿Qué es el fenómeno de resultados deportivos? He estado en un proceso de reconocimiento que la federación no tenía hace 10 años y mira cómo con esta buena voluntad de los dirigentes, el compromiso de los organismos de base, los deportistas que ven que ya una federación está reconocida y que trabaja para que ellos tengan lo mejor, mira cómo se consiguen resultados históricos. Ahora se viene un evento sumamente importante en donde hasta vamos con grandes posibilidades como los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Qué nos puedes contar con respecto a ellos? Bueno, que es una delegación bastante grande, son 40 deportistas, muchos de ellos que han clasificado con muy buenas marcas. Tenemos al abanderado César Rodríguez de marcha en atletismo, que tiene grandes posibilidades. Es más, él ha tenido una gran participación en el campeonato mundial de Oregon. Claro. Ahora va como número uno clasificado en el ranking mundial y es uno de los favoritos. O sea, tener un deportista peruano favorito en unos Juegos Olímpicos de la Juventud demuestra el buen trabajo que viene haciendo tanto la federación como el Estado. Ahora, va el fútbol, va la vela, va el atletismo, ¿qué otras disciplinas más? Tienes las pesas, en las pesas es importante porque vienen consiguiendo resultados desde un centro de alto rendimiento que lo tienen en Chiclayo. Impresionante. Y son muchachos que se vienen desarrollando y vienen trabajando y son internos, son chicos que se esfuerzan y sacrifican muchas cosas porque viven en un centro de alto rendimiento y van a tener deportistas clasificados. En el caso del atletismo tenemos una chiquita que está en el centro de alto rendimiento del Cusco y que ahí la trajeron desde la selva y la internaron en el Cusco porque ahí estaban en ese centro de alto rendimiento los mejores entrenadores de atletismo y ahora esa chiquita está clasificada a Nanjing. Entonces, tú ves toda la cadena desde donde se viene y que estos deportistas estén en China. O sea, debe ser un orgullo muy grande no solamente para los padres que en un momento recibieron la propuesta de un entrenador, sabes que tu hijo es un talento, tiene este potencial, me lo voy a llevar al Cusco para que entrene en buenas condiciones. Y ahorita el orgullo que viene de sentir ahora a mi hijo, usted en un jugoso olímpico de la juventud clasificado, es impresionante.